Hola muy buenas jugones y jugonas Aquí seguimos donde lo habíamos dejado En el Outlast Aquí estamos cagados de miedo Y antes de ponerlo ¿A que si Jairo? Muerte súbita para todos Con la luz verde Para aquí de todo como vamos Como de infierno Vamos para allá Estábamos en la habitación esta que nos habían metido El Okybridge Ese que nos cogió y nos Nos desmayó en el suelo Uno de los trucos Es las cruces que hay en la habitación Contarlas Son 27 Uno de los trucos Tengo que tener la cámara afuera No recuerdo como iba tú ¿Cómo se sacaba la cámara? Graba la habitación Ahí está Me raza tú ¿Qué es eso? Un loquín Tiro para la derecha Esto es como Estás de una cárcel Uy ¿Cuánto se da aquí? Tierra al cielo Mira, mira ese tú Que no, no puedes cerrar Que se revienta en la cabeza Contra la pala Creo que no me hagan nada Que soy un preso como vosotros Qué guapo, eh ¿Cuánto llevas ahí? Sin oreja A ver, vamos a entrevistarte Hola, guapo ¿Cómo te hiciste eso de la cabeza? Hola, guapo Sí, está colchao todo Está claro, está claro ¿Cómo lo hiciste? Hostia Tienes que ir a hablar con ese Vete, vete Que tienes que ir a hablar con ese Joder Me vienen por detrás Que no te vienen, hostia Vete a hablar con él ¿Pero qué pifos te has montado aquí? Claro, no hay bate Vete a hablar con él A ver No puede Hostia, fambo ¿Qué le pasó? Pues ahí donde te ponían cuadrado Ciérralo ahí Ponían cuadrado Hostia No, para agacharte debajo la cama Pues mira Pues ciérralo, ciérralo, ciérralo Porque igual luego le entrará lo que le iba a partir Ahí quedas Igual le entrará lo que le iba a partir Voy a cerrarlas todas A ti te abre No puede A ti te abre Si, claro Vosotros los dos Así es como si fuera un ancal Estos están en la zona de alta seguridad No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tienes el pijo fuera Que coraje de esta ¿Dónde? Quiero que no te hagas Lo baja para abajo Hostia Ahí la hostia Tú eres como que yo no estoy Que no te van a hacer nada Tú Pero ¿qué haces? Tú tira Que no te van a hacer nada Así la más cabe Hostia Porque es donde ves los fantasmas Con la pantalla en blanco Es donde ves los fantasmas No he puesto el mundo Tranquilo Tranquilo Hostia Joder ¿Qué les hacen ahí? Que están todos deformes Tío Están todos deformes Joder Vaya locura Y ahí no hay nadie No Tampoco Imagínate que entras en una sala Y se te cierra la puerta Y te encierran dentro Tú Pfff Lo quita Un pedazo de pierna que ha llegado Siempre Siempre No Tira Que ahí en las puertas No Hostia Como que lío Pasa Pasa No No te van a hacer nada ¿Vos? ¡No! Bueno, vamos a dar la vuelta entera, güey. Un poco miedo, hijo. Por el psiquiatra. ¡Uh, despierta! ¡Algazar! ¡Vamu! Nada. ¿Y este? Tienes que ir por arriba, hostia. Sube para arriba. Que no, que tengo que meterme por ahí, hijo, hombre. Que no. Eso es. A ver, métete. Ya no es común. No sé, que es para ir, ¿no? Tira para allá. Ahí va. Tienes que subir para arriba, hostia. Tienes que saltar, tío. ¿Qué va a saltar, hostia? Para arriba. Para el techo. Para la bufeta del techo, tío. ¡Hostia, puta! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Dios, dammit! ¡¿Qué es lo que pasa con tu? ¡Tienes invitado a mi para arriba! ¡Estos no invito a mi para arriba! ¡Dios, mamá! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero estaba comiendo a ese. Joder, como para leer lo que pone Le darte la vuelta No puedo pasar para ahí Mira para allá Ahí quedáis La batería Esta es que sí Mira, acabo de finalizar el partido ¿Cuánto? ¿Cómo crees que se me queda? 1-3 1-3 1-3, se ha ganado las palmas Eso te jode a las apuestas 1-3, chaval Las palmas flipas, hostia Que tiene que ganar porque está en descenso A ver, aquí estamos ¿Sabes lo que te ponía para ahí? Para acceder, no sé Para allá Mete pila Por aquí Bueno, no se ha flipado donde es No, ¿para qué viniste? Tienes que dejar las puertas abiertas Si no te vas a liar Por ahí Ahí se puede ir No, no es para la toma Tienes que bajar No, no tienes que bajar Donde estabas ahí a la izquierda Mira a la izquierda Ahí, a la derecha Por cruzar él por el mundo Pero quita la piso No, supongo Me coge algo ¿Y el bolvaco? ¿Donde va a ir? ¿Va a chaparilla? No, es abrir esa puerta Hostia ¿Qué pone ahí? Bueno Algo ahí Sigue el rastro de sangre hasta la salida Aquí tiene pila Mira Ole La verdad que es como acojonar el juego, ¿eh? Ya Hostia Esos no te hacen nada Todo, tío Que te pegan unos estos de la hostia aquí, hijo, hombre Que no Que sigas el rastro, tío Bueno, tranquilo Es que no te va a hacer nada el jambo Ya, bien Derecha, derecha Por el agujero Por el agujero Había algo para ir Había algo para ir Sí, como un jambo es el mensaje escrito En la parte Más bajo tierra o qué? A ver Es quito afectivas. Pero que más pila, eh. Tengo la visión esa por la de la cámara por la cuando esté a oscuras, tío. Que cierras las puertas, mira, a ver. Dice... Si, cuando pases una puerta que la cierres. Para los que te persiguen. Nada, que aquí empieza lo chungo ya. Te encierras en la celda. ¿Qué te dice? Están trastornados. Pero quita la puta visión. Te quedaste sin pira ya. Claro. Pero que hay que grabarme. Pero que no hay falta poner la visión nocturna para grabar. Claro. La visión nocturna es para todo oscuro, hostia. Hostia, que ahora empieza lo chunguele. El sensor, el sensor. El sensor, el sensor. Lo ha liado este. Lo ha liado este. Mira. Cuantazo que me dio. Se ha quedado ahí por lo menos. No. Que miedo es eso. Cierra. Es eso mismo. No corre. Quita la cámara. Quita la cámara. Sí, corre. Pero ¿cómo corre? Es el sensor. Es el sensor. No se puede. Tiene que coger al L1. Qué miedo. Qué miedo. Jajaja. Y todo andando para ahí. Y el otro lado. En la espalda. Agachaba. Ha reventado. A ver. Gracias por ver el video.